Bueno, nos encontramos aquí, ya que cuando yo era chiquitito estuve en este hogar del Sename, y han pasado el tiempo y he vuelto a dar talleres, a dar esperanza. Lo bueno es que estoy con mis amigos menores, hemos vivido lo mismo, estuvimos un par de menores, y quiero decirle a todos los míos que son del Sename, que sueñen, que pueden lograr todos sus sueños. Si hay un dicho no se queje, que no llore, que hay gente pasando cosas peores, que mis hijos vivan lo mismo que yo, y que de mí se olvide Dios, esos son mis temores. En aprendizaje transformé mis errores, traje un flow salvaje pa' que me lo valore, me monte en un viaje sin pasaje pa' que flore, como alucinaje con coraje, lo más lo ignore. Recuerdo cuando llegué a casa de menor había un piño de niños jugando en los corredores, no existía el cariño, habían pocos soñadores, que descanse vos pa' tiño que Dios los incorpore. Check, 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 chequea, soy a quien le gusta bailar con la fea, aprendí paso nuevo no me llega la marea, y este chupa hueo rabea pura fea. Dale tu color de menor en la calle, en la escuela, Señor soy el mejor el calor que se cuela, lo mejor el dolor que te deja en secuela, pasando furor, 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 aunque le duela. Paría, voy, voy, paría, voy, voy, antipolicía, yo paría, voy, voy, paría, voy, voy, paría, voy, voy, paría, voy, voy, con puros de rías, yo paría, voy, voy. Paría, voy, voy, paría, voy, antipolicía, yo paría, voy, voy, paría, voy, paría, voy, voy, paría, voy, con puros de rías, yo paría, voy, voy, paría, con pura gente vía, que esta bendecía, Dios me guía, ya no voy pa'l tribunal de garantía, que no hay garantía, Pa' la gente mía que es bandía y que van día a día Pa' buscarse la comida No quiero compañía, ni sellos discográficos Que no me hicieron compañía Cuando yo estuve en lo trágico Cuando salía y me ponía pálido Hasta que Diosito me despabiló Y a la maldad la diró Lo que digo aquí yo Es pura verdad, con base no se maquilló Tenía casquillo que está vivo Andarte habitado para mí se volvió un hábito Un hábito De menor Antes era delincuente Es frecuente De la calle un sobreviviente Y te cantó pa' que seas diferente Yo cambié por mí, no por la gente Que me dijo delincuente Es frecuente Porque sabía lo que en la calle pasaba conmigo realmente Pensaron que iba a robar pa' siempre Pero llegó mi tiempo porque yo fui paciente Porque yo fui paciente Paría voy, voy, paría voy, voy Antipolicía yo pa' ir a voy, voy Paría, voy, voy Paría, voy, voy Con puros de rías yo pa' ir a voy, voy Yo pa' arriba voy, voy, pa' arriba voy, voy Antipolicía yo pa' arriba voy, voy Pa' arriba voy, voy, pa' arriba voy, voy Con puros de real yo pa' arriba voy Sobreviviendo, sigo escribiendo con el corazón Que a veces mi hermanito los frutos se demoran En las noches, horas, hora, mi bella señora Estamos claros que la fe nunca, nunca se evapora Te aseguro que es ahora, el futuro es ahora Estoy consciente que el presente, mi guachito se valora Y que no quiero más demora, que no quiero más demora Bata los huevos y no me quito, Robertito mejora Cuando le cueste más ponganle más, no se queda atrás Suenan puras giles, la manza por la Tagoland Tra, haciendo rap Ando en la calle compañero, pero no pierdo el combate Y la busqué, y la busqué Hasta que la meta encontré Y la busqué, y la busqué Y la logré, y la logré La paciencia es una virtud El tiempo de Dios es perfecto La primera vez que escuché a Robertito Estaba en una cárcel de menores Y ahora estamos haciendo un tema juntos De menor a lo malvado Arrupa Nasi Usted sabe que Somos de menor, somos de menor Opa